Maxi, ¿quieres presentar un poco la sesión o arranco yo directamente? No, bueno, para los que por ahí no están al tanto, acá tenemos la oportunidad de estar con Pepe, que es José Luis Ser Cospita, ¿puede ser? ¿Te pronuncié bien? Sí, claro. Y algunas herramientas como para empezar con el desarrollo, por ahí, de alguna macro o de algún módulo, ¿no? O Workbench, en FreeCAD, ¿sí? Correcto. Así que, bueno, perfecto, arrancamos. Pues nada, muy bien, muchas gracias, Maxi. Bueno, para mí en realidad es un honor estar aquí porque la verdad es que yo a lo mejor en su día sí que fue un poco un experto en FreeCAD o al menos en lo que era en desarrollo en FreeCAD, pero la realidad es que yo creo que ya estoy bastante oxidado y formo parte de lo que es el pasado de FreeCAD. Pero, bueno, creo que todavía puedo relegarlo y daros aquí una pequeña presentación de cómo es un poco la API de FreeCAD por si queréis hacer algunas chapucillas en Python, que es bastante fácil. Y, bueno, ya lo veréis que enseguida das con resultados que son bastante impresionantes para el poco trabajo que llevan, ¿vale? Voy a desactivar la cámara si descubro dónde estás, Alma Cándida. Y voy a compartir mi pantalla. ¿Ve la gente? ¿Con que me responda alguno que otro? Uy, ¿qué ha sido eso? Sí, se ve la pantalla, ¿eh? Muy bien, genial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una pequeña presentación para que veáis un poco cómo fue mi experiencia. Uy, hay que hacer un montón de ruido. Para que veáis... ¡Wow! Para que veáis cómo fue un poco mi experiencia cuando entré en este mundillo de FreeCAD y cómo estaban un poco las cosas y cómo acabaron cuando yo más cancro dejé. Y, bueno, y contaros un poco también mi vida, ¿no? Entonces, un poco la primera pregunta es quién es esta emenda, ¿no? Porque estoy aquí dándoos la turra. Y, en realidad, yo lo que me definiría, me defino más como un experto en mecánica de fluidos. La realidad es que el software que me caracteriza más a mí, si queréis echar un vistazo, es AquaGPSPH, que podemos darle un vistazo a la página web. Mirad qué bonita página web me he currado. Y, entonces, este es un software que hace mecánica de fluidos mediante una técnica un poco especial que se llama SPH, que es una técnica que funciona con... En vez de funcionar como los métodos clásicos en los que tienes una malla, pues en este método tienes las partículas, las partículas se mueven de forma un poco independiente. Y la característica un poco así más curiosa de este software es que le creé, porque SPH es un método que podemos llamar joven. No es que sea joven porque nació en los 60, pero, bueno, teóricamente tiene mucho por desarrollar todavía. Entonces, es muy normal que la formación cambie muy rápido. Entonces, yo lo que hice con mi software es, en vez de orientarlo a la velocidad, que es lo que la mayoría de los desarrolladores hacen, yo lo orienté a la modabilidad. Entonces, creé un servicio web en el que puedes crear un pipeline en el que defines cómo va a funcionar tu software, que está acelerado con la GPU. Y nada, pero la realidad también es que durante mucho tiempo estuve metido en FreeCAD y entonces hice algunas piezas de software para FreeCAD. Las que probablemente reconozcáis son el Plot Module, que es un módulo que sirve para plotear con Mathplotlib y luego para editar un poco el plot. El SIP Module, que es un módulo de arquitectura naval. Luego hice algunas utilidades para superficies, porque cuando yo llegué, el tema de superficies estaba totalmente basado en OpenCaskade. Y eso daba algunos problemas. Entonces, tuve que montar un sistema para reparametrizar superficies, que yo creo que todavía lo usan todos los módulos. Que lo integró WMajer, yo creo. Y por último hice las SnapTools. Si alguna vez habéis usado el Sketcher o el Draft y habéis visto las herramientas esas para hacer Snap, que te coge puntos y te coge intersecciones y tal, esas enrayadas hice yo. Lo que pasa es que luego se las di a Yorick y Yorick ya las elevó al nivel en el que están ahora. Pero que sepáis que el origen de todo es mío. Y nada, me gustaría contaros un poco cómo fue todo aquello. La historia de FreeCAD, como os pongo aquí la historia de FreeCAD, la tenéis muy bien documentada tanto en la Wikipedia como en la wiki de FreeCAD. Pero yo me voy a orientar más a lo que fue un poco mi experiencia personal. La primera vez que yo empecé a hacer cosas con FreeCAD y que intervino en el foro de FreeCAD, y podéis ir ahí a comprobarlo, he dejado de ruido lo que me hace sospechar. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, vale. Perdón, es que he dejado de ruido y pensaba que me habéis conectado. Podéis ir al foro y encontraréis esta entrada. Y en esa entrada es la primera vez que yo dije algo en el foro acerca de que quería hacer un módulo de arquitectura naval. Eso fue en el 2011, hace 10 años. Este software, si no recuerdo mal, la primera versión que se liberó fue en el 2009 o algo así. Así que bueno, fue bastante reciente para aquella época. La cosa escaló... Ah, bueno, fijaos, yo lo tenía alojado en Gitorius, que ya ni existe. Hace años que no existe Gitorius. Bueno, aquí tenéis una de las primeras imágenes que yo publiqué, que, aunque parece una tontería, costó bastante trabajo llegar hasta este punto. Hasta una herramienta que era capaz de sacarte el plano de formas de un barco. Que básicamente tú le alimentabas con la superficie y él te sacaba el plano de formas. Pero lo cierto es que para el estado en el que estaba en aquel momento FreeCAD fue bastante impresionante y les llamó mucho la atención a todo el mundo. Y entonces la cosa escaló muy rápido. Y para el mismo año, para diciembre de 2011, este módulo era ya básicamente el módulo oficial. Era como cuando uno quería fijarse en cómo se hacía un módulo externo, este era el módulo en el que tenía que fijarse. Yo continué desarrollando y para el 2013 se integró en FreeCAD. Para cuando se integró en FreeCAD teníamos Python 2. Utilizábamos el OpenCascade anterior al Community Edition, que ya no se usa. El Community Edition se perdió hace yo creo que dos o tres años. Pero este detalle es importante porque OpenCascade no se actualizaba. A lo mejor te lanzaba una actualización pequeña cada año y medio. Y entonces eso era un poco drama. Y ello unido a otro problema y es que estamos usando PyQT, a lo mejor este drama lo conocéis. A FreeCAD lo expulsaron de la paquetería de Debian. Y esencialmente de todas las demás paqueterías. Y eso ocurrió porque OpenCascade tenía una licencia que era custom, era una licencia suya. Y resulta que esa licencia que podríamos considerar OpenSaaS no era libre en absoluto. No era ni siquiera compatible con GPL. Y PyQT está publicado con licencia GPL. Entonces no era posible licenciar FreeCAD como LGPL. Así que la licencia OpenCascade y la de PyQT colisionaban. Y por eso ahora se usa PySight, no se usa PyQT. A pesar de que ahora ya sí que se puede porque OpenCascade ahora utiliza la licencia LGPL. Pero bueno, en aquella tuvimos ese problema y hubo que cambiar a PySight. Y ese cambio ya fue irreversible. Más que nada porque querían que la licencia de FreeCAD fuera LGPL. De aquella todavía existían las AutoTools. Ahora solo existe CMake, pero de aquella existían los AutoTools. El maravilloso Configure y el Bootstrap y tal. Y de aquella todavía existía Mantis. El seguimiento de los errores no se hacía por GitHub. Porque yo creo que GitHub casi no usaba a nadie. Se hacía por Mantis, que era un infierno. No sé si ya queda algo de Mantis en FreeCAD, la verdad. Así que fijaos la cantidad de cosas que durante 10 años cambiaron radicalmente. Así que bueno, yo estoy bastante activo hasta 2015. Pero luego ya lo abandoné un poco y me limité a ofrecer algunos parches de vez en cuando. Para arreglar cosas, sobre todo cuando cambiaron a Python Reds. Cuando cambiaron a PySight y tal. Y hoy en día ya, de hecho, estos módulos ni siquiera forman parte oficial de FreeCAD. Sino que ahora ya se instalan con el Addon Manager. Bueno, esto fue un poco la historia de cómo lo instalé. Vamos, cómo me metí en este mundo. Claro, yo me metí y al principio era un desarrollo externo que publicaba un módulo aparte. Que había que instalar de una forma un poco, vamos a decir, pedestre. Porque, bueno, pues porque no había nada mejor. Y entonces ya de aquella ya empezamos a entrenar. Fue como una experiencia de aprendizaje, ¿no? De cómo podemos hacer para que la gente pueda trabajar con FreeCAD. Y de aquella lo hicieron integrando mi módulo. Que yo creo que tampoco fue una solución muy acertada, pero fue lo mejor en aquel momento. Y ya viendo cómo era trabajar con módulos externos integrados dentro, ya empezó a surgir la necesidad de crear una forma de cargar módulos externos. Es decir, que la gente tuviera una herramienta fácil para poder instalar módulos que no eran oficialmente de FreeCAD. ¿Cómo fue una experiencia? Pues yo la calificaría de muy enriquecedora. Fue una maravilla, la verdad. Pero se hizo muy duro. Se hizo muy duro porque, bueno, porque ya de por sí normalmente, yo no sé si trabajáis mucho con Python, pero... Python es un lenguaje muy sencillo, pero el coste que pagas es que suele ser muy poco compatible con... Ya no con versiones anteriores, sino incluso con las librerías que estás usando. En cuanto cambian algo, te fastidia la librería. Entonces, claro, esos cambios constantes ya en la propia API de FreeCAD, en las herramientas, porque también empezó a cambiar muy rápido. Los cambios en las autotools, los cambios en que si Python 2, Python 3, que si ahora no podemos usar PyQT, tenemos que usar PySide y tal. Lo hacía muy duro, muy duro. Y de hecho, yo creo que sigue siendo un problema en FreeCAD que los módulos requieren bastante mantenimiento. O sea, no es tan simple como publico un módulo y hala, y a vivir la vida, sino que normalmente requieren de bastante trabajo. Ahora ya menos, pero requieren trabajo para que sigan funcionando bien a lo largo del tiempo. Pero, bueno, una cosa que sí que puedo decir es que ahora me meto en FreeCAD y me alegra mucho ver el ecosistema actual, la cantidad de módulos que hay, que es bestial. Hay cantidad de módulos. Algunos de ellos, incluso tengo relación con ellos, como el de Duasphysic, que es otro software de SPH que es de unos amigos míos. Y, bueno, poco más puedo contar de la historia de cómo fue aquello. Creo que ahora las cosas están mucho mejor y la verdad es que ahora os lo voy a enseñar, pero crear cosas para FreeCAD es realmente sencillo. Realmente sencillo. Así que nada, pues, ¿por qué no nos ponemos un poquito con ello? Entonces, vamos a meternos un poco en harina y vamos a crear un pequeño modulillo. Uno muy pequeñito, muy pequeñito, que va a tener una pequeña guía con un botoncito para poder hacer una pequeña operación. Eso nos va a servir, sobre todo, para ver las tres partes de la creación de un módulo. En la creación de un módulo podemos pensar como, por un lado, las macros, que es, digamos, lo que son las herramientas, que es lo que hace tu software, ¿sabes? Por otro lado está la GUI, que es cómo interactúas con ella. Y hay un tercer nivel, que es ya cuando quieres hacer un módulo más complejo, que es crear objetos, crear nuevas entidades que heredan las entidades básicas de FreeCAD. Eso lo veis todo el tiempo. Casi todas las cosas que creáis con FreeCAD son objetos customizados de este tipo. No son del tipo que nosotros podríamos investigar, pero son parecidos. Entonces, bueno, igual... Bueno, vamos a pasar un poco a la acción. Tenía un poco la intención de esperar un pelín para ver si se unía alguna gente que iba a llegar ahí como a y media. Pero igual es mejor que pasemos un poco a la acción y que lo vayan cogiendo por el camino. Entonces, vamos a ver cómo se hace una macro. Una macro es lo más sencillo de todo, ¿no? Lo primero que os recomiendo es que activéis todos en FreeCAD, que activéis siempre la Python Console, ¿no? La consola de Python, porque... Bueno, pues porque sí, porque os va a dar muchísima información muy rápido, ¿no? Esto es bastante fácil, ¿no? Si las quito. Las voy a quitar fuera y fuera. Cuando venís a View y venís a Panels, no sé si lo tenéis en español o en inglés, tenéis dos paneles que probablemente queréis activar. El primero es la consola de Python, ¿vale? Y el segundo es el ReportView. El ReportView, si arrancáis FreeCAD desde una terminal, es decir, yo me abro una terminal y me hago un FreeCAD. Ahora no sé si era con mayúsculas o con mayúsculas. Realmente la misma información que os va a salir en el ReportView os va a salir aquí en la terminal, ¿vale? Pero bueno, si no tenéis la terminal a mano, por ejemplo, porque estáis en Windows, pues simplemente os abrís el ReportView y esa información va a estar aquí pintada, ¿vale? Es decir, que si alguna cosa que hacéis está mal y os devuelve algún error, lo vais a tener aquí escrito en la parte izquierda abajo, ¿vale? Y la consola de Python, pues es la consola de Python, ¿no? No tiene más misterio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, lo primero que vamos a hacer es crear una macro a base de grabar actividades que vamos a hacer nosotros en el propio FreeCAD, ¿vale? De esa forma vamos a tener un script de Python que nos va a crear el propio FreeCAD que nos va a enseñar un poco cómo funciona FreeCAD a nivel de Python, ¿vale? Que es muy sencillo. Entonces, para eso nos venimos a macro y le decimos macro recording. Y entonces le ponemos un nombre cualquiera, por ejemplo, test. Le decimos ahora, ponte a grabar, ¿vale? Ah, muy bien, estupendo. Darme un segundo. Esto es porque he hecho una pequeña chapuza. Yo soy muy chapuzas. Es que perdonadme. ¿Macros o macro? Ah, ponte a grabar. Entonces, ahora mismo, todo lo que hagamos lo va a grabar, va a crear el comando equivalente en Python y lo va a ir escribiendo en un archivito de texto. Y cuando le digamos que pare de grabar, nos va a dejar ese archivo de texto en un sitio que va a ser una macro, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un documento. Y lo segundo que vamos a hacer es movernos al módulo part. Luego, más adelante, iremos viendo... Bueno, este portátil es el mismo portátil que usé en el 2011 para desarrollar el SYNMódulo. O sea, que tiene la tira de años. Así que hay que ser bastante paciente con él. Entonces, lo que vamos a crear ahora, por ejemplo, es una intersección entre un cubo y una esfera. Simplemente, ¿vale? Entonces, podemos crear el cubo. Cogemos el cubo. Y le cambiamos un poco las propiedades, ¿no? Vamos a ponerlo... Vamos a hacerlo grande. Vamos a hacer de 10 metros. Por 10 metros. Por... 10 metros. ¿Vale? Y, bueno, como queremos que esté centrado en el centro, pues le vamos a cambiar un poco la posición. Y le vamos a poner... Menos 5 metros. 5 metros. Y menos 5 metros. Entonces, aquí tenemos nuestro cubo. Perfectamente colocado y todo. ¿Vale? Ahora vamos a crear una esfera. Y entonces a la esfera, pues le vamos a dar de radio un poquito más grande. Entonces, el radio serían 5 metros. Pues las va a pagar. No sé. Vamos a ponerle 5.1 metros. Un poquito más grande, ¿no? 5.2 metros. Más. Venga. 5.5 metros. Venga. Ahora sí es bastante grande, ¿no? Para tener una excepción en gramos, pues ya es bastante. Entonces, seleccionamos los dos. Y venimos a las herramientas de intersección que están por aquí en algún sitio escondidas. Aquí. Y nos sacamos esta intersección tan bonita. ¿Vale? Y entonces, con esto ya hecho, vamos a venir aquí y vamos a parar la grabación de la macro. ¿Vale? Y aquí tenéis aquí a macros. Tenéis aquí vuestro test fc macro, ¿vale? Entonces, le dais a editar y vemos aquí el código de Python. Esto es maravilloso porque ya te ha dado muchísimas pistas sobre qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, por ejemplo, lo primero que ha hecho ha sido crear el nuevo documento. ¿Os acordáis? Eso fue lo primero que hicimos. Entonces, podemos ir un poco repasando. Lo primero que hicimos fue crear el nuevo documento, ¿no? Y entonces, eso se refleja en esa línea. Es simplemente a la... Esto es algo que no me gusta mucho tal y como está, pero bueno, pero... Pero en realidad FreeCAD y APP son la misma cosa. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí en el editor de Python, una cosa que hace por defecto es una orden como esta. ¿No? Esta orden es como clásica. Así que normalmente tenéis dos módulos. Uno es el que están cargados casi por defecto, que es el APP, que es FreeCAD, y el GUI, que es el FreeCAD GUI, ¿vale? Que sirve para crear interfaces gráficas. Bueno, seguimos un poco el script y lo que hace aquí es crear un nuevo objeto. Un nuevo objeto que lo llama Box. Esto es interesante en FreeCAD porque este nombre de aquí es esencialmente inmutable. ¿Vale? Pero este nombre no tiene nada que ver con la label. ¿Vale? Lo que veis luego aquí, ¿ves? Lo que veis luego aquí es Cube, no es Box. ¿Vale? Este nombre que se le da al principio se vuelve inmutable y siempre va a ser así. Si ya existiera uno de estos, pues le daría otro nombre. ¿Vale? Luego vemos cómo se accede a ese nombre. Pero es muy importante ese nombre porque casi todo lo que se hace con FreeCAD se hace referencia al nombre. Por eso ese nombre es inmutable y único. Porque si pudiera mutar y no fuera único, básicamente colapsaría todo eso. Entonces ahora lo que hace el script solito, y de hecho lo que ha hecho FreeCAD solito, es asignar una label. Le asigno una label que es Cube, que es exactamente lo que veis aquí. ¿Vale? Entonces el objeto en sí se llama Box, pero tiene una label distinta que es Cube. Y le pide al software que recalcule todo. Esto es bastante importante porque básicamente le tienes que pedir a FreeCAD cada poco tiempo que te recalcule todo. Porque él tiene que hacer una, ¿cómo se llama? Una poligonización de tus objetos. Básicamente tiene un mallador interno FreeCAD para hacer las operaciones. Por eso siempre tiene una tolerancia. Y bueno, y luego aquí, pues como os acordáis, hemos estado cambiando las propiedades. Entonces fíjate, cada vez que metes un clic, un golpe en el teclado, él coge y te crea una nueva orden. Entonces por ejemplo, estas dos son inútiles. Porque lo único que están haciendo es repetir dos veces la misma orden. Entonces las podrías borrar. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Que hemos ido editando el Width y él ha ido metiendo cada vez más comandos. Las podrías borrar. Hemos ido editando el Width y ha pasado lo mismo. Que ha ido metiendo cada vez que presionamos una tecla, pues él metía un nuevo comando. Entonces sobrarían todos esos. Y aquí con el Placement ha pasado lo mismo. Que según íbamos editando el Placement, pues él ha ido metiendo comandos. Así que todo esto en realidad sobraría. Entonces estos cuatro comandos serían suficientes para atar el tamaño del cubo y colocarlo donde hemos querido. Y por último lo que hacemos es crear la esfera, que de nuevo tiene un nombre inmutable que es Sphere. Y le da una Label, que en este caso coincide con el nombre que es Sphere. Y le metemos el radio, que esta vez lo ha hecho de nuevo un montón de comandos absurdos. Y entonces con esta orden simplemente le dices el radio de la esfera que realmente quieres tener. Y nada, y por último lo que hemos hecho ha sido crear un nuevo objeto tipo Mart Multicommon. Y le hemos dicho que es un objeto Common, la persona está ahí en el nombre. Y le hemos dicho que las formas, los Saves, los Saves que contribuyen al objeto son la esfera y la caja. Fijaos, este Sphere coincide con este Sphere y este Box coincide con este Box. De nuevo, el nombre que le das a objetos al principio tiene que ser único e inmutable. Esto también es bueno porque es muy típico que puedas dar nombres, luego lo vamos a probar. Que puedas dar nombres que tengan un prefijo fijo. Y entonces luego puedes hacer un traversing de todos los ojos que tienes y saber cuáles pertenecen a ti, cuáles has creado tú. Y por último, recalcula. Si antes era importante hacer esto, ahora es más importante todavía porque tiene que recalcular la intersección entre los objetos. Ya está, aquí tenemos nuestra primera macro. Es tan sencillo como esto. ¿Cómo se utilizan las macros? Las macros simplemente se utilizan, puedo cerrar este objeto y puedo venir aquí, puedo estar en la página de inicio y simplemente venís aquí, la arrancáis y os crea la macro. Y aquí tenéis vuestro objeto. Esto es un poco la forma básica de crear una macro, que es lo grabo, grabo una vez lo que quiero hacer y luego ya lo edito. Pero cuando uno se enfrenta a editar cosas, aquí ya tengo un montón de pistas sobre cómo trabajan las cosas, pero es interesante dar una vuelta por los scripts de Python y ver qué es lo que hay realmente ahí dentro. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar el objeto que tenemos. Y entonces una primera pregunta es cómo demonios se recogen los objetos que están seleccionados. Y eso es tan sencillo como si veis aquí, escribís GIE, Graphic User Interface, y le dais a punto, os ofrece cosas. Esto es súper útil. Ya solo dando una vuelta podéis encontrar básicamente lo queréis. Por ejemplo, en este caso claramente queremos acceder a selección. Entonces le damos a la selección, le damos otra vez a punto y otra vez podéis navegar por las opciones que os ofrece. Entonces, si le dais a Get Selection, que es una función, y os dice ahí básicamente los parámetros que podéis pasarle. Nosotros no le pasamos nada. Si le das a Intro, ves que te vuelve una lista de las cosas que están seleccionadas. No sé si sois muy duchos con Python, pero en Python las listas son... No sé si puedo subir un poco. Esto me gustaría... Bueno, da igual. En Python las listas son objetos que están entre corchetes. Entonces, vamos a repetir el comando, pero esta vez vamos a almacenar la lista, o vamos a almacenar de hecho el objeto. Vamos a llamar OVJ y vamos a decir que de la lista que nos devuelve yo quiero el primer objeto solamente. Entonces le pongo aquí un 0. Entonces ahora ya tengo el objeto. Si le dais a objeto punto, pues de nuevo podéis tener aquí todas las cosas que básicamente podéis hacer. De todo lo que tienen los objetos... Bueno, aquí tenéis el nombre inmutable. Ese es el nombre por defecto y es inmutable y es el único que os permite acceder a cada objeto. Pero probablemente en los objetos el atributo más importante que tiene es el shape. Es el más importante que tiene. Si le dais os dice que es un objeto de tipo compound, porque es un objeto de tipo compound, es una intersección. Y entonces dentro de shape tenéis cantidad de información. Por ejemplo, dentro de shape podéis acceder a los sólidos. Ahora mismo, como si dices es un tipo compound, no tiene mucha información, aunque tiene alguna información útil, como por ejemplo el área. O probablemente tenga también el volumen, porque es un tipo sólido en realidad. Pero por ejemplo, digamos que quieres obtener información algo más intrincada, como podría ser el radio de inercia. Pues entonces eso lo que tienes que hacer es acceder al sólido. Eres a los sólidos, que de nuevo es una lista, que solo tiene uno, que solo es un sólido. Eres a los sólidos. Lo guardáis, por ejemplo, en una S. Es muy útil guardar porque una vez indexas ya no sirve este truco del punto, ¿veis? Entonces es muy útil guardarlo como S. S igual el sólido, que es el primero de los objetos de la lista de sólidos. Ya cuando vais a ese punto ya volvéis a tener este menú mágico. Y aquí, por ejemplo, os da información muy útil, como el centro de masa, que básicamente es 0, 0, 0, 0. Y como el, por ejemplo, la matriz de inercias o lo que se llaman las propiedades principales, que es básicamente todo. Entonces, utilizando la consola de Python y utilizando este truquito de grabar macros, es muy fácil ir creando objetos cada vez más complicados. Pero la realidad es que las macros son bastante limitadillas, porque básicamente es como algo que se ejecute y siempre se ejecuta igual. Cuando uno quiere tener cierto control, llega el momento en el que se tiene que enfrentar a la segunda parte, que es crear una gui. Y es, no, quiero darle más control a mi macro. La macro es simplemente algo que yo aprieto y él hace una tarea y ya está. Y esa tarea puede ser customizable, teniendo en cuenta que esa tarea puede implicar recoger los objetos que están seleccionados o cosas por el estilo. Pero es bastante limitadilla, en efecto. Entonces, vamos a crear una pequeña gui. En realidad no la vamos a crear, solo vamos a dar un paseo por una gui que yo os he puesto disponible mediante un zip, que yo creo que maxi os ha pasado. Vamos a dar un pequeño paseo y vais a ver que realmente crea una gui es súper fácil. Vamos a ver primero qué gui vamos a crear, que no es tampoco ciencia para cohetes. Entonces, voy a borrar este objeto. Entonces, la gui que vamos a crear se va a llamar MyModule. Le he puesto el iconito del módulo de barcos, porque así hago menos trabajo. Y cuando la ejecutéis, os va a salir el botoncito de MyModule y os va a salir aquí el menú de MyModule. Y si la ejecutáis, os va a salir esta tarea, en la que decís el radio, en realidad no es el radio, porque es el radio que no pones. Pero bueno, da igual. Sería más bien el lado del cubo, por ejemplo, vamos a poner de 10 mini-menros. Y el traspé ya te crea el objeto con el que hemos estado peleando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues vamos a dar una vuelta por ello y lo vamos a ver. Cada vez que quieras crear un módulo, es conveniente acogerse a una cierta estructura. Entonces, los módulos siempre van en... Si vais a este enlace, ahí os dicen dónde tenéis que colocar cada módulo. Por ejemplo, os recomiendo que vayáis a la asignación de usuarios, porque así no tenéis que tener permisos. Y además podéis andar editándolo todo el tiempo. Y entonces, en Linux va en tu carpeta de usuario, en .freecatmob. Y en Windows va en cusers, en nombre de tu usuario, app de data roaming freecatmob. Y en macros, si es que alguien no usa macros, pues va aquí. Entonces, lo que yo he hecho ha sido irme a esa carpeta, que es homeppfreecatmob. Y ahí he creado una carpeta que se llama mymodule. Este nombre es lo único que tenéis que intentar, es que no colisione con ningún otro nombre. Pero realmente no es importante. Freecat solito va a hacer un traversing de todas las carpetas que haya por aquí. Y entonces, una vez dentro de esta carpeta, pues creamos una que se llame freecat. Y dentro de freecat una que se llame mymodule. Este sí que es importante. Este es el nombre que va a tener tu módulo, por decirlo de alguna forma. Cuando alguien quiera importar tu módulo, este va a ser el nombre que va a tener. Entonces, de nuevo, hay como dos caras. Una cara es, bueno, lo primero, siempre que tengáis un módulo, poned un .init. Este archivo es un archivo que en realidad está vacío, no tiene nada. Pero este archivo es fundamental, porque cuando tú en Python le dices... ¿Cómo es? From freecat import mymodule. Ese lo ha importado sin ningún problema. Eso es porque el otro va a decir, bueno, yo voy a ir buscando todas las carpetas que se llaman freecat. Luego voy a meter en todas las que se llaman mymodule y voy a buscar a ver si hay algún init. Si no hay ningún init, para mí esto no es un paquete. Puede ser documentación o puede ser lo que sea. Entonces, este archivo, este archivito tan raro con estos guiones bajos y tal, es el que le dice a Python que aquí lo que tienes es un paquete. Que puede importar esto y te va a añadir todo lo que haya por aquí dentro. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que tenéis como dos caras. Una es lo que es la gui y otra es lo que es el macro en sí. Entonces, para crear el macro, lo único que tenéis que hacer es crear un archivillo con el nombre de vuestro módulo. De tal forma que yo ahora podría decir aquí from freecat.mymodule import mymodule. Entonces, si ya lo he ejecutado mymodule, pues tengo ahí las cosas que están disponibles. Que solo es create. Entonces, create va a ser un objeto que admite un string que es el lenguaje que hemos puesto en la descripción. Por ejemplo, si le pongo ahora un metro, pues me va a quedar un objeto que es igual que aquella hay, pero mucho más grande. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora tengo el objeto grande y el objeto pequeño. Borro el grande. Me queda pequeño. ¿Cómo se ha hecho eso? Pues es muy fácil. He creado este archivo en mymodule, que si lo abrimos, no tiene gran cosa. Lo que hace es que dice, le pones un poco de información para que cuando la gente lo importe salga algo de documentación. Y le dices, de la carpeta testcmd.tools, importame la función que yo quiero que esté disponible, que es create. Entonces, si vamos a testcmd y vamos a tools, pues aquí tenemos esta herramienta. Si os fijáis, si os fijáis, hace exactamente lo mismo que yo hice con la macro. Primero, primero crea un cubo, creo que le he puesto este prefijo, de tal forma que luego siempre puedo andar viendo qué es lo que hay. Luego le doy una label. Luego le he puesto las características. Esto es interesante. Igual no merece mucha la pena entrar, pero es interesante. Cuando, si os fijáis, cuando hemos creado la macro, en la macro aquí hay un problema, digamos, grave. Y es que cuando creas un vector, el vector no admite este tipo de unidades. Sino que le tienes que dar un número. Y entonces, este número depende de las unidades que tengas tú por defecto en FreeCAD. Entonces, lo que yo hago para lidiar con ese problema es que cojo mi descripción con los numeritos y tal. Y lo convierto en lo que hay mañana es un quantity, que está en el módulo units. Y entonces, cuando yo cojo ese quantity, que radios podía ser mil milímetros o lo que fuera. Y le pido el punto value, entonces el tío me devuelve v. Me devuelve ya el valor en las unidades por defecto. Bueno, total, que terminas la macro tal y como estaba preparada. Lo repito, hace exactamente lo mismo que la macro que ya teníamos y devuelve el objeto. Y entonces, ahora eso, ¿cómo lo creamos en una GUI? ¿Cómo creamos la GUI? Pues la GUI es bastante sencilla también. Lo único que tienes que hacer es crear un init GUI. El init GUI, lo único que le dice es cómo es tu módulo, que es básicamente cuatro cosillas. El icono, que es el SVG que tenéis por aquí. Yo lo he puesto aquí, en resources icons. Entonces le dices el icono que tiene, cómo se va a llamar el menú. Y un tooltip para cuando se pongan encima, para que te diga qué demonios es. Y entonces, luego creas este mymodule GUI, que ahora veremos cómo es. Y inicializas. Inicializar es simplemente, pues eso, creas la lista de comandos que vas a utilizar, que luego tiene que coincidir con lo otro. Ahora lo veréis en el mymodule GUI. Y lo añades a la barra de tareas, con su iconito. Y al menú, con su texto. Y añades el wordbend, todo al GUI. Y entonces, toda la magia claramente está aquí. Entonces vamos a mymodule GUI. Y mymodule GUI lo único que hace es que crea un comando y lo añade a fricad.gui. Entonces este nombre coincide con este nombre. Eso es lo importante. Y nada, lo único que tienes que hacer es qué va a ocurrir cuando alguien ejecute el módulo. Y lo mismo, icono y estas cosillas. No es muy importante esto. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien activa el módulo? Pues que se va a testcmd, importa lo que haya en testcmd y lo lanza. ¿Y cómo funciona testcmd? Pues bastante fácil. Hay un init, va a estar en el ron, que lo que hace es que del taskpanel importa todo y lo ejecuta. Cuando ejecutas load, ejecuta esta cosa. Así que esto simplemente redirige aquí y el taskpanel es simplemente un cacharrito que dice cárgame la GUI. No sé si habéis peleado alguna vez con Qt, pero esto mola un montón. Lo de las GUIs es súper fácil de manejar. Está cargando. Un segundo, por favor. Venga, hombre, carga. No sé si es así. Esta no la he probado. A lo mejor pruebo con este. No sé si este quiere tirar. Bueno, así luego se abren, se abrió. Entonces, lo que dice es, cárgame la GUI de ahí. Mírale. Es un editor súper sencillote, ¿vale? Entonces, lo único en defienda de cuidado es crear primero el taskpanel. Y luego, pues ya queréis deslayado y ponéis los campos que queráis. Ahora tengo dos. Vale. Entonces, en este caso era tan sencillo como tener una label y luego al lado un campo de texto. Y entonces, este cacharro lo que dice es, cógeme esa GUI que está en el mismo sitio donde está este script. Y me va a cargar SensorForm. Todo esto es, ¿qué va a ocurrir cuando aceptes? Cuando aceptes lo que va a hacer es que, cuando presiones OK, va a llamar a ToolsCreate, que era lo mismo que llamaba MyModule. Cogiendo el texto que hayas puesto en la caja de texto y lo va a ejecutar. ¿Qué dices que cancel? Pues no hace nada. Y estas son acciones que puedes poner al módulo. Y nada, no hay mucho más que hacer. Esto siempre lo tenéis ahí. Estas dos funciones os recomiendo que las copies y las pegáis tal cual. Y siempre las tengáis ahí. Y entonces tengáis un SetupUI que lo que hace es que recoge todos los widgets que tengáis y los almacena en SertForm. Y ya está. Y eso es todo. Y entonces con eso ya tenéis este modulito tan precioso. Y nada, luego habría otra parte que no vamos a cubrir, desde luego, porque no da tiempo. Pero, ¿dónde tengo mi presentación? No he perdido mi presentación. He perdido mi presentación. Luego había otra parte que no vamos a cubrir. A ver si esto era la gana. Que es la creación de los objetos. ¿Qué es lo que te digo? Es como crear un objeto personalizado, como podría ser el barco y tal, que tiene sus propios atributos y tal, y los puedes editar. Igual que en el cubo puedes editar la longitud, el ancho y el alto. Pues puedes crear objetos que tengan mil parámetros, que según los vas personalizando, van cambiando los objetos. Para saber cómo funciona, os podéis meter en ese enlace que está súper bien descrito cómo funcionan esos objetos. Y nada, esto ha sido todo. Y muchas gracias por la atención. Y nada, vamos a ver si podemos discutir un poquito. Bueno, muy bueno. La verdad que me parece demasiado, ¿no? Como para arrancar, no sé qué les parece. A los demás, este, bueno, nada, este, podemos empezar a hacer consultas, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, mira, llama a esta funcióncilla. Cuando creas una GUI, los taskpanels, que son cada uno de los comandos que tienes, siempre tienen una función, siempre tienen dos funciones, ¿no? Una es acept y otra es reject. Sí. Dulce está justo al lado, es este. ¿Os acordáis? Mira, ¿te acuerdas cuando te dije que para poder importar desde fricar? O sea, recuerda, una cosa es cómo funciona el módulo y otra es cómo funciona la GUI, ¿vale? Entonces, tú siempre tienes que tener una forma de funcionar el módulo, digamos, independiente de la GUI. Que alguien ejecute fricar sin la GUI y pueda funcionar, ¿vale? Entonces, para eso creas esta cosita que es el módulo, ¿vale? Entonces, fíjate, yo lo he llamado módulo, ¿lo ves, no? No sé si será muy pequeño, o sea, que igual ni siquiera es que lo veis, pero entiendo que sí. Entonces, yo lo he llamado módulo, ¿no? Entonces, fíjate, si yo vengo aquí y le digo from fricar, fíjate, from fricar, ¿no? Fricar, está aquí, fricar, punto, my module, my module, espacio, ¿vale? O sea, from fricar, punto, my module, importame mi módulo, ¿no? Import my module, ¿vale? Entonces, ahora, my module, punto, y entonces fíjate el atributo que tiene aquí, create, ¿vale? ¿Lo ves? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llamas a create? Pues lo podemos ver aquí. Llamas a create, y create llama a test tools, a test cmd tools, create, ¿vale? Que es esta cosa, tools, test cmd, test cmd tools, y dentro está create. Entonces, lo que tú recogiste en tu macro, lo que grabaste con tu macro, lo has metido aquí dentro, en esta función, ¿vale? Y todo lo demás es el envoltorio, es cómo se maneja desde fricar esa función, ¿vale? Entonces, aquí en task panel ocurre lo mismo. Cuando le das a aceptar, se va a ese tools, a este mismo tools, y vuelve a llamar a create. Pero en vez de ser con algo que tú le pasas por la consola, se lo pasas por la cajita de texto. Pepe, yo te hago una primera consulta. Bueno, vos mostraste, lo primero que mostraste es ver cómo grabar una macro, ¿sí? Ahora, yo te pregunto, para aquel que no sabe nada de Python, ¿sí? Pero tiene ganas de meterse ahí a este mundillo, ¿no? De las macros y los módulos y todo. Que a la hora de empezar a estudiar Python, ¿qué, o sea, vos qué recomendás? Sí, sí, o sea, qué aprender, ¿no? Enfocado siempre a aplicar, ¿no? ¿Cómo empezar? No sé, si podés dar esos tipos de consejo. Bueno, hay una cierta diferencia y es si ya sabes programar, no sabes programar. Eso, por supuesto, ¿no? Entonces, para todo aquel que sepa programar, recomiendo una cosa que se llama Learning Python by the Hard Way. Learning Python by the Hard Way, yo creo que se llama así, ¿no? Learning Python the Hard Way. Este libro está en algún sitio, es libre, o por lo menos está en la HTML. Lo que pasa es que no sé dónde está. Pero recomiendo que lo busquéis. Mira, free PDF, ¿no? Seguramente. Entonces, si sabéis programar un poco, recomiendo este. Este es muy interesante porque aplica una forma de aprender a programar que a mí siempre me ha gustado mucho, que yo era el que intentaba enseñar a mis alumnos. Y es que te intenta enseñar a no intentar programar como el ordenador, no intentar pensar como el ordenador, sino intentar pensar como un humano, o intentar hablar en inglés con el ordenador, ¿vale? Entonces, este es muy interesante. Te enseña Python, va de Python, y te enseña de una forma muy práctica. Entonces, creo que es muy interesante, si sabes programar pero no sabes Python, aprender con este. Y luego, una vez ya sabes Python, es que FreeCAD es una extensión natural de Python. O sea, que ya una vez ya sabes Python, ya te puedes meter a grabar macros. Y cuando veas estos códigos, que son, ya te digo, o sea, igual vosotros no estéis acostumbrados. Gente que no sepa de Python no está acostumbrada. Pero cuando veas estos códigos sabiendo Python, es que son evidentes. Bueno, en la wiki, por supuesto, la wiki. La wiki es que tiene cantidad de información. Por ejemplo, esto que os he dicho, ¿no? Pues te metes aquí y ya te dice básicamente un ejemplo básico. Siempre te da un código. Este es el ejemplo básico de cómo crear un objeto personalizado. Y ya veis que la mayoría de las partes de cosas son comentarios. O sea, que es que en realidad hay cuatro pedazos de código mal contados. Uno es este, que es lo que os digo, no es un objeto al que si le cambias el color, pues hace una cosa especial cuando cambias el color y cosas así. Entonces, por lo tanto, la wiki, fundamental. Y ya os digo, lo de grabar macros y lo de esta cosa, que es que esto es súper potente, lo de darle a app punto. Y, por ejemplo, ves aquí tienes el documento activo, que es esto. ¿Sabes? Si yo abro un nuevo documento de estos y creo un objeto cualquiera. Oye, oye, que dentro es mi ordenador. Por ejemplo, pues te puedes venir aquí a app punto active document. Punto. Y aquí está la box. Es que el propio FreeCast te va guiando sobre cómo vas a tener que trabajar. No es que sea fácil, ¿vale? O sea, no os voy a engañar. Hay veces que cuando quieres hacer una operación, pues requiere cierto trabajo. Pero él mismo os va a ir guiando, ¿no? Sobre qué tienes disponible y qué no tienes disponible. Y cuándo vas a tener que enfrentarte a crear tú algo o cuándo ya lo tiene él por defecto. ¿Sabes? Buenas tardes. Pepe, ¿cómo estás? Juan Carlos Ruiz, desde aquí, desde Venezuela. Hola, encantado. Un placer. Bueno, tú sabes que casualmente en estos tiempos estaba pensando que por qué el grupo de foro de FreeCast. No porque no lo hacían, ¿no? Sino que sería bien interesante que hiciera justamente lo que tú estás haciendo, pues. Dar estos rudimentos que abren unas puertas. Que abren puertas, pues. Y después viene la imaginación y el trabajo, pues. Para empezar a hacer cosas, pues. Partiendo de lo más fundamental. Y, bueno, empezar a crecer en la medida del tiempo que tengamos cada uno. Voy a ver si sigo tu receta, lo que has dicho. A ver qué tal, cómo sale. Y, bueno, me encantó la charla. Felicitaciones. Tienes buena didáctica. Y, bueno, vamos a ver. A ver qué sale ahí. No te salgas del grupo porque seguramente van a haber consultas. Saludos. No pasa nada. Está bien. En un principio puedes, pero no es sencillo, ¿vale? Pero en un principio puedes. Mira, si te vienes al Task Panel, yo os he dicho estas dos funciones copiarlas siempre. Pues fíjate lo que está haciendo esta función. Esta función que está haciendo es acceder a la GUI de Qt, al acceder a la GUI de Qt, o sea, la capa más básica que existe, ¿vale? Acceder a GUI de Qt, de ella accede a la aplicación y de ella accede a todos los widgets que están en el top level, ¿vale? Y entonces yo voy recorriendo todos los widgets que están en el top level y cuando descubro dónde está el que se llama GUI main window, entonces lo devuelvo. Así que tú fíjate, con esta función lo que obtienes es el main window, es decir, esta ventana básicamente, ¿vale? Y luego dentro de esa ventana puedes obtener los widgets, ¿vale? Entonces cuando yo encuentro el widget que se llama Task Panel, ahí está este modulillo, ¿vale? Cuando yo hago esto, esta cosa es lo que te devuelve este tío. Entonces, en un principio puedes, pero no es la forma de trabajar, ya te digo. La forma de trabajar es tener esta otra cosa, es tener el main module este, que lo puedo importar desde aquí y utilizarlo, ¿vale? Entonces le digo from precap.mymodule import main module, ¿vale? main module.create, ¿de cuándo lo hacemos? ¿de 10 metros? ¿1 metro? ¿Vale? Y ya te lo hace el solito. Esta es la forma de trabajar. ¿Por qué esto es importante? Porque esto se puede utilizar aunque no tenga flaggy. FreeCAD tiene un módulo de ejecución, no sé si lo tiene por defecto o hay que compilarlo, pero FreeCAD tiene una forma de ejecución. FreeCAD CMDBs tiene una forma de ejecución que no tiene interfaz gráfica. Lo podría ejecutar en un servidor, por ejemplo. Entonces yo aquí puedo seguir haciendo from FreeCAD.myModule import main module. No sé si era con, ya no me acuerdo, con dos mayúsculas. MyModule. Puedo volver a llamar myModule.create y le pongo aquí lo que sea. Un metro, ¿no? Ah, claro que tengo que crear un documento. Bueno, es un poco más rollo, pero se puede hacer. ¿No ves, no? Se puede hacer y funcionaría. A ver, Pepe, una pregunta. Si quisieras accesar, digamos, una librería matemática de Python, digamos que así como eso que tienes allí, digamos que se quisiera dibujar un segmento normal a una parte en la superficie, se pudiera, digamos, darle, digamos que le das dos coordenadas, digamos, X y Y, y buscar una Z y que allí trace una normal. ¿Cómo se accesarían las bibliotecas matemáticas? Bueno, lo primero que tienes que tener es la biblioteca matemática que quieres acceder. Por ejemplo, yo aquí ya te acabo de importar NumPy. Ahí lo tienes. Ya podemos usar NumPy. NumPy. Dyn Space 0.0, 10.0, creo que era num, ¿no? Num igual 11, ¿no? Y ahí te crea un array de 11 numeritos aquí espaciados. O sea, si sabes la librería, lo que ocurre a veces, que le pasó a Maxi el otro día, lo que ocurre a veces es que FreeCAD tiene como, digamos, un entorno virtual de Python, ¿vale? Entonces, a veces tus librerías no entran dentro de ese entorno virtual. ¿Cómo puedes salir de un estado de entorno virtual? Importa Sys, ¿vale? Y escribes Sys.path. En estos directorios que están aquí, es una lista y que la lista está compuesta por strings, ¿vale? En cada uno de estos directorios él va a buscar los, las librerías y los módulos que puedes usar. Si tu librería no está aquí, la tienes que añadir. Por ejemplo, si habéis utilizado FreeCAD utilizando un paquete Snap o algo por el estilo, es muy probable que las librerías, por defecto del sistema, no estén disponibles desde el Snap. Entonces, si creéis que podéis utilizarla, podéis decir, Sys.appen. Y ponéis aquí, y qué sé yo, home, pp, directorio donde tengo mi librería. Y él ya, perdón, sí, la lio, Sys.path.app. ¿Vale? Entonces, con este pequeño truco, podrías importar tu librería en home, pp, directorio donde tengo mi librería. ¿Vale? ¿Contesta eso un poco a la pregunta? Sí, gracias. Lo que pasa es que le estaba colocando en modo para no interferir. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo varias preguntas, ¿no? Siempre volviendo a la... Está rápida. Bueno, perdón. Ah, dale, dale. Dale, dale. ¿Se pueden generar archivos TXT con dimensiones o alguna cosa así? Pero, ¿a qué te refieres? O sea, ¿quieres decir yo tengo los datos y los quiero escribir en un archivo? Sí. Sí, claro, mira. La forma más elegante de hacerlo, hay muchas formas, ¿vale? O sea, uno puede decir simplemente F igual open y pone aquí el nombre del archivo. ¿Pero no es un marco o en alguna forma así como automatizada? Bueno, es que escribir un archivo de texto siempre es algo muy personal. Lo que te quiero decir es que escribir un archivo de texto es... ¿Qué quiere decir automatizada? Es que un archivo de texto entra todo, ¿vale? Lo que tiene FreeCAD, por ejemplo, es que puedes exportar CSV y tal. Y tiene formas medio automatizadas. Ahora no recuerdo la receta exacta, pero las tiene, ¿vale? De hecho, puedes guardar como PDFs y cosas por el estilo. La pregunta va orientada al Gcode y a todas esas cosas. Por eso, por curiosidad. Ya te digo, si el archivo es un poco como muy abierto, como un archivo de texto, entonces creo que te va a tocar currarte tú un poco, ¿sabes? Poner el open tal y escribirlo. Que en Python es trivial, son cuatro líneas de código, pero lo vas a tener que hacer tú. Si por el contrario lo que quieres es guardar, pues normalmente es cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, app Active Document. Ten en cuenta que Active Document puedes hacer un montón de cosas, incluido tablas. ¿Vale? O sea, una tabla estaría como... Si yo creara una tabla, ahora no lo voy a hacer porque no tengo ni siquiera plot instalado, pero es fácil crear una tabla. De hecho, yo creo que tiene un módulo, ¿no? Solo para eso. Mira, aquí está, ¿no? Entonces, si creas una tabla, pues ahora ya cuando te vas aquí al app.activeDocument, Active Document es una tabla. Entonces lo puedes guardar como CSVs y cosas por el estilo, ¿vale? Y eso sí está automatizado. Y lo puedes editar aquí, puedes editar la tabla aquí de forma programativa. Si quieres un ejemplo de eso, en el módulo de FreeCastShip, muchas de las herramientas... Igual me escribí un privado y te lo digo, pero muchas de las herramientas utilizan splitsets para crear tablas de datos. Es que hace tiempo vi una herramienta muy chula para cortar alas, que creo que es una macro, un banco de trabajo. Sí, el iFoil ese. ¿Te lo puedo pasar por el chat? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y yo te recomiendo... Este dices, ¿no? Este que te acaba de pasar por el chat. A ver, que lo miro. Opa, entonces... Chat, 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 chat. Wow, qué de mensajes, no lo estaba yendo. Ah, este es diferente. Oh, qué chulo. Entonces, esto... Sí, Javier, Javier, otro español. Qué chulo. Está muy chuli. Y entonces, ¿esto es para fricaz o es...? Sí, ¿no? Parece que sí. Sí, WordMents y tal. Pues no sé la QI que está haciendo exactamente para generar las cosillas, pero lo más fácil es, ya te digo, lo más fácil es creas una tabla con los datos que tú quieras, que tengas de aquí, y luego es trivial guardarla como un CSV. Sí, para generar G-code para cortar poli-span con hilo, y es bastante interesante. Pues ya te digo, si lo que tienes interés es que te saque algunos datos en formato texto, lo que te recomiendo es eso. Te creas una tabla y luego si quieres la guardas programativamente. Yo lo que te recomiendo es que crees la tabla y se la ofrezcas al usuario que haga el que quiera con ella, no que la guarde directamente, pero puedes guardarla directamente si quieres también, ¿vale? Ok. Y ya te digo, luego si quieres, a lo mejor por el chat de Telegram o lo que quieras, si me lo recuerdas de vez en cuando, te mando un pedazo de código, te digo dónde hay un pedazo de código en el FreeCastSIP donde se hace algo parecido. Ok. Muchas gracias. Nada. Gracias. Pepe, para desarrollar ya sea un módulo o macros, ¿recomendás trabajar directamente con el editor que viene dentro de FreeCast o usar alguna ID externa? Buf, fíjate qué pedazo de ID he usado yo. Sí, sí, por eso. Como veo que trabajas acá, ahí va mi pregunta. Yo estuve pasando un montón de tiempo tratando de poner a punto el Visual Studio Code y demás contra FreeCast y algo quedó, pero fue más problemático que otra cosa. Sí, no, yo me acostumbro a trabajar en texto y ya está, ¿sabes? Ten en cuenta que si yo ahora la cago en cualquier cosa, la cago, por ejemplo, no sé, pongo aquí caca, ¿sabes? Y arranco el FreeCast, él ya me va a disputar un error, ¿sabes? Entonces, al final, con el texto y el propio FreeCast, para mí es suficiente. Pero esto es como muy personal todo, ¿sabes? Lo que es verdad es que mi experiencia es que los IDs, al final, están muy guays para programar, pero están muy mal para integrarse con otras cosas, ¿sabes? Y claro, FreeCast es un software. Entonces, si ya la derivo aquí, from FreeCast.mymodule, import mymodule, pues el otro me devuelve los errores, ¿sabes? Claro, bueno, eso es lo que me faltó, lo que no logré, tanta integración contra FreeCast, justamente. Sí, sí pude autocompletar, pero después tener esta inmediatez que estás teniendo vos fue imposible. Claro, porque, por ejemplo, con el Visual Studio vas a tener todo el autocompletar de Python, pero te va a faltar todo el autocompletar de FreeCast, ¿sabes? No, no, eso lo logré tener. Ah, pues, entonces, está muy bien. Gracias a esa información que saqué del foro, ¿no? Llegaste bastante lejos. Pero siempre te van a faltar cosas, porque ten en cuenta que FreeCast, al igual que pasa con mi software, con la congps.ph, en FreeCast, gran parte de los módulos se crean al vuelo, ¿sabes? Cuando tú arrancas FreeCast, él ya hace cantidad de trabajo. Entonces, siempre te van a faltar cosas, yo creo. No lo veo fácil de integrar, la verdad. No sé si hay una fórmula mágica, igual alguien la tiene, pero a mí me parece que es mejor ir a lo básico, ¿sabes? Ya sabes que cuanto más complejas son las cosas que usas, más fácil es que se rompan, ¿sabes? Seguro. Buenas tardes, Pepe. Soy André. Hola. Oye, fantástico, me ha encantado la presentación que has hecho. Me quedo con dos pequeñas dudas. Entonces, el libro que has aconsejado para aprender Python, el Learn Python de Hardware, este en castellano no hay, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, voy a hacer una pregunta. El libro este de Learn Python de Hardware lo había en español, ¿verdad? Me dicen que no. Vale, gracias. Tenemos un problema a los que no sabemos en inglés. Os puedo buscar en español, seguro que encuentro cosas. Porque, por ejemplo, lo que pasa es que esto era más para, pero mira, cosas en español, os podéis ir a YouTube. Y mi amigo Juanlu, que fue durante muchísimos años, fue el presidente de la Asociación de Países en España. Al final es que todos nos conocemos, ¿no? Yo fui durante algún tiempo el director de proyecto de fin de carrera de Juanlu, que fue el director de Python España. Y entonces aquí, yo creo que era aquí en YouTube, ¿cómo era? Python para ingenieros era, a lo mejor. Este, 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 este. Pues este lo podéis mirar. Es un curso súper práctico sobre cómo aprender Python, muy orientado a hacer cosas prácticas, sobre todo ingeniería y tal. Sin liarse mucho con los detalles del lenguaje, yendo mucho al grano. Entonces, por ejemplo, este lo podéis mirar. Es muy bueno. Tiene cantidad de visitas ya, este. Vale, vale. 100.000 visitas. Ya lo tengo. Y Juanlu, Juanlu es bestial enseñando estas cosas. O sea que, muy recomendable. Gracias. Vale, lo apunto. Y luego la otra, la otra era el, 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 el gráfico de, dentro de Freecast. Tú lo has hecho a mano, o hay alguna manera de poder, pues, poner listas, convocs o cosas así, y que te genere... No, pero yo no lo he hecho a mano, tú. Ah, ¿no? Lo he hecho con esto. No, no, lo he hecho con el Cutie Designer. Vale. Espera que se abra. Mira, estos UI, ¿vale? Estos son, son, son archivos que creas con el Cutie Designer este. Entonces, yo lo que te recomiendo es que te copies un UI y lo edites. Por ejemplo, ¿qué quieres añadir más cosas? Pues, lo añadimos, hombre, no hay ningún problema. Metemos otro horizontal layout. Lo metemos aquí debajo, por ejemplo. ¡Op! ¿Vale? Y ahí ponemos una label, por ejemplo. Puedes escribir aquí con el buscador label. Lo pones por aquí y luego pones un, ¿qué quieres? Un combo box. Pues, un combo box. Quiero que me lo ponga donde yo quiero. Ahí. Ya está. Y ahora lo guardas y cuando lo cargues va a tener esos dos cacharros. Y, entonces, lo importante aquí es que pongas buenos nombres. Por ejemplo, al combo box le podrías llamar, yo qué sé, lista, ¿no? Sí. Lista, ¿no? Y, entonces, yo me iría luego a mi task panel. Y aquí, donde el setup UI, podrías crear aquí otro atributo que sería lista. Lista. Y que es un, esto es lo más coñazo porque te lo tienes que saber, pero bueno. Pero lo tienes escrito aquí, ¿vale? Lo tienes escrito aquí. Y ya está. Ya lo tendría ahí. Entonces, ya podría manipular mi lista. Vale, vale, vale. Vale, vale. Iremos aprendiendo. Iremos viendo cosas. Con Qt siempre se trabaja igual. ¿Vale? Entonces, básicamente, ver un poco y buscamos un poco qué es el Qt Designer y ahí lo tenéis todo, ¿vale? No tiene más. Y el Qt Designer lo ejecutas aparte. Lo instalas aparte. No tiene nada que ver con FreeCAD, ¿no? Si tienes Qt, tienes Qt Designer. Entonces, si te has instalado FreeCAD, probablemente tengas el Qt Designer. Ok, vale. Porque es una dependencia. Pero me refiero a que no lo abres desde FreeCAD ni nada. Nada, nada, nada. Igual que... Qt Designer. Qt Designer, vale. Sí. Ok, pues muchas gracias, ¿eh? Nada, encantado. Por la exposición y por todo. Sí, no, creo que el Qt Designer hay que instalarlo, me parece. Bah, pues vaya rollo. Pero bueno, no, no, no. Sí, hay que... ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Ya habías terminado? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, bien. No, yo volviendo a lo básico, ¿no? Este, bien. Por ejemplo, entonces, vos lo que recomendás es, si yo, no sé, quiero hacer una modificación o quiero hacer algo a una herramienta, ¿sí? De algo en particular, de un WordPress en particular. Este, vos qué recomendás como para entender primero el código. Hacer un... Grabar una macro, ¿no? Usando eso como para entender alguna, digamos, cuestión estructural del código y después ahí empezar como a meter mano, ¿no? Lo que pasa es que las macros, yo no sé... Lo de grabar macros no es mágico, ¿vale? Hay software donde es auténtica imagen, auténtica de imagen. ¿Conocéis un software que se llama Paraview? Sí. Que es para fluidos. Bueno, es para procesar datos científicos. Claro, sí, sí, sí. Pues en ese software, cuando te pones a grabar una macro, es que lo graba todo. Es acojonante, es maravilloso. Pero en este no estoy tan seguro de que lo haga todo. Por ejemplo, si yo le digo macro recons y le pongo test módulo, ¿vale? Y le digo grabar y me voy a mi módulo, yo no sé ahí qué va a hacer, ¿sabes? Aquí ya no estoy tan seguro de que vaya a hacer lo que yo espero, ¿sabes? Estoy lanzando el módulo tal cual lo lanzaría normal, ¿vale? Y ahora le digo que pare la macro y me voy a la macro y a ver qué ha hecho. Test módulo. Bueno, algo ha hecho, ¿no? Algo ha hecho. Te ha enseñado a arrancar el modulillo de la izquierda, pero todo el código que está dentro de la macro en sí, o todo el código que está dentro del módulo en sí, no lo sabe grabar, claro. Porque es algo que he hecho yo. Entonces, esto no es tan mágico, ¿sabes? Cuando uno quiere cambiar cosas en el módulo de un tercero, tiene que entender el módulo de un tercero. Y eso requiere saber programar un poco. Claro. Lo bueno es que normalmente están en Python. Los módulos externos casi todos están en Python y eso es más fácil de entender. Claro. Por supuesto, las macros pueden hacerlo todo. Incluido crear ventanas y todo ese tipo de cosas. Por supuesto que sí. Pero es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Crear una macro tan compleja. Para eso tienen los módulos, ¿sabes? Os he perdido, creo. Sí, sí, o sea, que es verdad que tienes razón. O sea, las macros son códigos que se van a ejecutar aquí dentro. Entonces, ya os he enseñado que con los códigos puedes hacer cosas de lo más variopintas, ¿no? De obtener toda la ventana y hacer con ella cualquier cosa. O sea, básicamente podéis destruir, frica, si queréis. Con las macros, ¿sabes? Pero es verdad que por lo general cuando uno quiere crear algo un poco complejo ya tiene que crear un módulo. Porque si no, es que te va a salir una macro un poco despiadada. Claro. Sí, sí. No, entonces luego podéis hacer cosas muy completas con las macros. Pero ya te digo, cuando empiezan a ser muy complejas. Yo es que no lo bajé, lo siento. Pero si miráis los módulos, cualquier modulillo, veréis que al final los módulos son cantidad de archivos. Si intentas hacer eso solo con una macro, vas a ganar una típica macro de 10.000 líneas que luego no hay quien la lea, ¿sabes? Mientras que los módulos están muy bien porque son paquetes de Python. Está todo estructuradito en diferentes archivos, ¿sabes? Bueno. Pepe, hola. Hola. ¿Qué tal? Mira, tengo una consulta. ¿Cómo? O sea, me ha resultado curioso el cómo vinculas el código que tú editas en el editor de texto para luego lo cargar de FreeCAD. ¿Cómo lo vinculas? Nada, solo lo he puesto en un directorio que yo sé que él va a ir a buscar. Que es homepp.freecatmod. Vale, solo lo he puesto ahí. Y ya a partir de ahí ya he seguido las convenciones de Python, ¿sabes? Por ejemplo, si... Si lo que comentaba Juan Manuel de hacer una nube seco de, sería tan sencillo como guardarlo en esa ruta que FreeCAD espera encontrar, ¿no? Sería eso. Sí, pero si lo que quieres es que sea una macro, pues mejor guárdala en macro. Me dé en macro. Sí, es que siempre había hecho algo de macro lo había hecho en el propio editor de macro. No sabía cómo hacerlo fuera. Pero bueno, de todas formas recordad este truco. Si hacéis el import SIS y escribís SIS.paz, ahí vienen todos los directorios donde él va a buscar módulos, scripts. Entonces, me lo pongáis en cualquiera de esos sitios, os va a funcionar. Y cuando haces una penda ahí al SIS, ¿queda fijo o la próxima vez que tenéis que abrir el FreeCAD tenéis que volver a hacerlo? Tenéis que volver a hacerlo, pero vos lo podéis poner en una macro. Correcto. Pero cuando tienes que hacer esas cosas de SIS.appen, eso es una chapuza, eso es para hoy, ¿sabes? No supone que tenga que funcionar así, ¿sabes? Es para algo muy puntual. Pepe, una pregunta que no tiene mucho que ver directamente con esto. ¿Tu formación cuál es? ¿Tú eres ingeniero, matemático, qué, qué? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy, yo hice el grado, lo hice en arquitectura naval, ingeniería naval, que se llama en España. Y luego hice el doctorado en ingeniería aeroespacial. Pero siempre fue todo muy orientado a mecánica de fluidos, ¿sabes? O sea, que en realidad daba igual que fueran barcos o aviones. Bueno, está bien, era una curiosidad simplemente. Dale, gracias. Sí, mira qué bonitos. ¿Dónde está esto? ¿Y fluidos inyectables? Que estén calientes como inyección de plástico y tal. Bueno, ahí ya depende de lo que quieras hacer. Mira, yo te cuento. Tienes estos dos, el CFD y el CFDOF, que son los dos para trabajar con OpenFone. OpenFone es súper completo. O sea, que probablemente tengáis ahí cosas de ese tipo. De todas formas, os digo que trabajar con OpenFone es complicado. Y luego tenéis el de Designs Physics, que es para Dual Physics, que es para hacer SPH. SPH es para cuando tienes fluidos de estos complicados que tienen superficie libre y mucho chapoteo o geometrías muy complejas. Entonces, el problema de la mecánica de fluidos es que no hay una especie de bala de plata para la mecánica de fluidos. No hay un software que lo cubra todo. Dependiendo del problema concreto que quieres resolver, tienes que utilizar unas técnicas u otras. Pero vamos, yo diría que entre este y OpenFone deberíais poder hacer lo que os salga a las narices. Yo había compartido la otra vez unos videos en YouTube de un tipo que había... que justamente trabajaba con FreeCAD y después exportaba a Paraview y hacía ahí unas simulaciones de fluidos con FreeCAD y con Paraview. Mira, esto no sé dónde lo tengo, darme un segundo. Mira, os enseño una cosilla. Yo creo que debe estar por aquí en Gallery. Esta simulación de aquí, que puede que no lo parezca, está hecha realmente con Paraview. Este es un reactor de nuclear de fisión rápida. Es decir, que el combustible que usa no es agua, es plomo. Entre todas estas geometrías se hizo con FreeCAD, se exportó como... como... yo creo que como VTK o algo parecido. Y luego la convertí en partículas con una escritura de Aquagipis Bridge y a correr. Este es un reactor de fisión rápida en un terremoto. ¿Por qué les preocupaba esto? Les preocupaba porque los reactores normalmente se les ponen debajo de lo que se llaman unos dumpers, que son muelles. Se hace eso porque en los terremotos tienes aceleraciones muy rápidas que básicamente destruirían el edificio. Pero el problema es que lo que hacen los dumpers es que mueven energía de las partes de alta frecuencia a las partes de baja frecuencia. Y eso es muy malo para los fluidos, porque a los fluidos les gustan las bajas frecuencias. Y entonces se producen ese tipo de fenómenos que se conocen como slossing. Y entonces el detalle ingenieril es que normalmente la tapa del reactor está simplemente apoyada sobre el reactor. Entonces si tienes un impacto del agua te puede levantar la tapa del reactor y eso es un problema grave. Así que sí, se puede trabajar con FreeCAD y hacer cosas de fluidos. Lo demuestro con mi propia experiencia. ¿Te suena algo de fundición de metales? Me suena, pero nada que negar con FreeCAD. Me suena porque se usa mucho, por ejemplo, SPH se usa para lo que es la fundición de metal, pero con láser. Porque es lo que ocurre justo ahí en lo que se llama el punto de contacto. Ahí es bastante complicado simularlo con ningún método tradicional. Tienes que utilizar ese método extraño. Entonces lo he visto muchas veces en Spheric, pero no es algo que yo haya hecho, no es algo que... Y desde luego no sé de nadie que haya usado FreeCAD para nada de eso. Y también me acuerdo que una vez me vino un tipo que quería hacer un proceso de extrusión. No sé si era de metal fundido o de plástico fundido, pero quería hacer un trasto de extrusión y también quería usar SPH. Pero ya te digo, me suenan por mi mundo de SPH, no por nada de FreeCAD. ¿Tengo una pregunta? Ah, yo tenía una pregunta. Cuando estuve investigando para empezar con esto de los macros y de los módulos, vi que habían puesto en el foro que hay una forma nueva de hacer una estructura nueva para los WordBends. Sí, hay un escritillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te digo el nombre, dame un segundo. FreeCAD. FreeCAD. Y la verdad que cuando estuve viendo un poco el código de cómo es la nueva forma, me pareció menos intuitiva que la que mostraste vos, que me parece que es la... Mira, se llama, se llama, el código se llama FreeCAD Build Tool, FCBT. Y lo que hace básicamente es lo que se había dicho yo, pero te lo hace solito. Ah, no, no sé si es lo que digo yo. No, yo vi todo un documento donde Jory que explica que hay una forma nueva de trabajar con los WordBends con los WordBends. Es una estructura diferente. Bueno, yo sé que LuzPath cambió la estructura de un poco de cómo había que distribuir los códigos y tal, que es la que yo os he enseñado. Creo que es la oficial. No sé si la van a querer volver a cambiar de nuevo. Es posible, porque total, como es gratis, ¿no? Pero, pero... Bueno, es un poco lo que contaste, ¿no? Pero, bueno, yo te digo que se supone que la forma oficial de crear un módulo desde cero es utilizar el FreeCAD Build Tool, que es un script que lo ejecutas y te va pidiendo datos, en plan de cómo quieres llamar a tu módulo, tal, no sé qué, y el solito te va a crear la lista de carpetas y tal, ¿sabes? A ver, yo leí no hace mucho, bueno, hace un mes o algo así, que hay un usuario que se llama Lou, L-O-O, tiene como tres. Es el mismo, Lou, Lou y LuzPath es el mismo. Exacto, entonces él está, al parecer, está encargado de esa nueva forma de crear WordBends. Entonces, por una pregunta que le hice al... Al que hizo Dynamic Data, entonces le hice la consulta, porque qué recomendaba él para alguien que quisiera empezar con esto, y me dice, bueno, hay dos formas. Una, la forma, digamos, tradicional y la nueva, que quien está impulsando este es Lou. Y, bueno, no... La verdad no hice mayor investigación, pero creo que por allí es posible encontrar la respuesta. Creo que fue Juan Manuel el que hizo la pregunta. Bueno, era eso. Bueno, vosotros estáis mucho más al tanto, la verdad, que yo. O sea que, bueno... Seguramente lo que estáis diciendo tiene mucho más sentido que lo que pueda decir yo. Está bien. Igual creo que todavía se puede seguir haciendo de la forma tradicional. Ahora, si vos ves, hay módulos nuevos, por ejemplo, los de Real Thunder, el programador que te comentaba, Max, al principio, están estructurados totalmente distinto a los otros, a otros workwaves. Es muy posible, sí. Pero bueno, sí, es un poco lo que comentabas, que van cambiando y... Hay que ir adaptándose y después te cambian las librerías y las cosas y en algún momento probablemente cambien de P-Side 2 a otro y vaya a volver a adaptarse y demás. Bueno, el desarrollo de software es así. O sea, tampoco nos va a engañar. Si tú miras un poco el mundo del software, hay pocos softwares, muy pocos, muy pocos, muy pocos, muy pocos, que sigan funcionando después de mucho tiempo. Ahí tienes a los bancos, ¿no? Los bancos son el típico ejemplo, ¿no? Que tienen que contratar gente que sabe programar en lenguajes antidiluvianos, en plan COBOL y tal, porque... Y eso cuando no necesitan un analista de sistemas que cambie los programas mirando los unos y los ceros. El mundo del software es así y tienes que aceptarlo. Es verdad que en Python lo que pasa es que cambia muchísimo más rápido y a veces es hasta frustrante, ¿no? Ver que te haces algo y a los dos meses te lo han roto, ¿sabes? Pero bueno, no habías así. Muchas gracias, Pepe. No, a vosotros. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo no he entendido lo que acabáis de hablar. ¿Queréis decir que haces un boardbench, por ejemplo, para la 19, que funcione en la 19 y en algún momento puede dejar de funcionar? Sí, sí. De hecho, es que pasa bastante a menudo porque... ¿Aunque siempre es la 19? No, para la 19 siempre va a funcionar. Lo que pasa es que te va a dejar de funcionar la 19. O sea, va a llegar un momento en el que tienes que ejecutar frica 19 y te diga, no, es que no tienes la librería C-Object o libc, clásico, ¿no? Que actualizas el kernel de Linux y te diga actualizar el libc y ya te ha jodido todos los programas que... Entonces... Sería... Si cambias de sistema operativo, porque la versión 19, la 18 estaría, o la 19 estaría toda la vida, ¿no? O sea, eso está ahí en el abierto. Claro, pero esto es lo de siempre. Por ejemplo, si usas Debian, Debian es la típica distribución de Linux que es súper estable, súper estable. Entonces, cuando usas Debian, te garantizas que tus cosas van a funcionar por lo menos durante cuatro o si has usado una de largo desarrollo, durante ocho años, ¿sabes? Que son muchos años. Pero, por ejemplo, yo estoy en Arch y Arch es una rolling release. Entonces, está todo el tiempo actualizándose. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cada vez que actualizan cosas, pues a ti te rompen cosas. Porque... Pues porque sí. Porque así es como funciona. Porque el que... A lo mejor yo utilizo Matplotlib y los de Matplotlib han decidido que... que su API de entrada a los plots no funcionaba bien, que necesitaban añadir algo, lo añaden y a ti te rompen el módulo. Entonces, tienes que cambiarlo. Y no es nada que haya hecho FreeCAD. Es que tú importas Matplotlib desde fuera de FreeCAD, o sea, desde dentro de FreeCAD, pero Matplotlib no es cosa de FreeCAD, ¿sabes? Y entonces otra persona te ha roto el módulo. O ahora los de FreeCAD inventan una nueva forma de hacer los WordBenz y cambian algo en la API y a ti te toca cambiarlo porque te han roto el módulo, ¿sabes? Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. O sea, que un poco la conclusión es que es... Para estas cosas es difícil que puedas hacer un disparar y olvidar. Normalmente tienes que estar un poco encima del módulo y hacer mantenimiento. No es mucho mantenimiento, ¿eh? Ya te digo, o sea, yo tengo la cabeza en mil cosas y aún así he podido seguir el mantenimiento un poco de mis módulos con pocas intervenciones. Pero es verdad que es un poco frustrante porque dices, joder, coño, dejarlo en paz, que está bien como está, ¿sabes? Pero, claro, tienes todo un mundo detrás de gente que está haciendo otras cosas. Claro, no gira en torno a ti, ¿sabes? Luego también eso dependerá de qué necesites, digamos, para tu módulo. Claro, cuanto más complejo es tu módulo, más fácil es que se rompa. Cuanto más metas, si metes mates, si metes no sé qué, si vas metiendo más cosas y necesitas eso, es cuando puede cascar realmente, ¿no? Claro, mira, yo, por ejemplo, tenía un... A ver si lo encuentro. Nasalgeon, yo creo que se llamaba. Nasalgeon. Yo estuve trabajando con tomografías. Mira, yo creo que va a estar aquí. Ah. Yo estuve trabajando con tomografías. Entonces, este, por ejemplo, este cacharro, el Nasalgeon este, que se trata de... No veo la pantalla, ¿eh? Tienes compartido... Ah, bueno, vale, sí, da igual. Yo creo un módulo que se llama Nasalgeon que recoge tomografías de la cabeza y te produce geometrías de la cavidad nasal. Y ese trastro utiliza una librería que se llama Trimesh. Y claro, Trimesh es súper nueva. Entonces, a mí me están todo el tiempo rompiendo el programa. Todo el tiempo, constantemente. Entonces, te voy a estar constantemente metiendo parches. Porque, claro, porque... ¿Pero quieres decir que tú, por ejemplo, de Trimesh utilizas algún módulo, alguna parte que es la que modifican, ¿no? ¿Quieres decir? Bueno, Trimesh en general, ¿no? Ahora ya... O sea, esto siempre es lo mismo, ¿no? Cuando usas algo muy nuevo, cuando eres un early adopter y usas algo muy nuevo, te lo están cambiando constantemente y te están rompiendo todo constantemente. Pero aquello va convergiendo poco a poco. Entonces, deja de oscilar y llega un momento en el que tus cosas son más estables, ¿sabes? Ya no puedes esperar tantos cambios. Pero es verdad que hay una parte en la que es un auténtico rollo. Porque te está todo el día encima viendo a ver cuándo te lo has roto, ¿sabes? Vale, vale. Ok. Ok. Yo no veo nada. Sí, ya digo que casi no puedo estar en fricaz. O sea que... Es que no me da la vida ya para ello. Me encantaría, de verdad, porque me parece que es un software que tiene mucho futuro y de verdad creo que merece mucho la pena, pero es que no puedo ya. No puedo ya con tantas cosas. Así que... No tengo mucha opinión, francamente. Vale. Bueno, parece que... Por parte lo único decir, pues eso, muchas gracias por tus explicaciones y por tu tiempo. Nada, encantado. Muchas gracias a vosotros por atenderme. Sí, sí. Muchísimas gracias. Es bueno y yo te desahogaste. Muchísimas gracias. Sí, bueno, ahora parece que Maxi no está, incluso. Qué bueno, que Maxi tenemos que agradecerle que fue el que te contactó. Este... Y bueno, nada. Creo que estuvo muy bueno. Muchísimas gracias. Pues nada, espero que os haya gustado y nada, y estaremos en contacto por el Telegram. Venga. Un abrazo. Venga, un saludo. Muchas gracias, Pepe. Saludos desde Venezuela. Saludos a todos. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.